Los comercios de Nuevo León, Tamaulipas, continúan con un ritmo positivo, pasado este primer semestre del año, aseguran representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, ya que el consumo local va en aumento, y es que además ha tenido un mayor crecimiento de negocios en este año, que permite una mejor derrama económica para la ciudad. Estamos apostando por el consumo local, las noticias son buenas, todo el mundo se está volcando a consumir localmente. La paridad del peso con el dólar está baja, el peso ha estado recuperando terreno, pero aún así la gente está apostando aquí localmente. Los comerciantes señalan que luego de la pandemia se ha visto un incremento gracias a que todos se están apoyando. Pues ayudemos, porque todos necesitamos de todos, entonces él le compra a él, yo le compro al otro y así se va una cadena. Además la Canaco señala que sigue también el crecimiento de nuevos negocios y llegada de inversionistas. Hemos visto apertura de negocios, hemos visto los negocios creciendo, hemos visto movimiento en todos, sabemos o tenemos el conocimiento que vienen nuevas empresas a la localidad, vienen del ramo abarrotero, del ramo farmacéutico y negocios que se están abriendo en plazas comerciales. Cabe mencionar que se prevé que la buena racha continúe para el resto del año, ya que hay confianza en la ciudad por invertir y por el consumo local. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erna Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.